Hey, ¿qué pasa peña? No suelo hacer esto, pero para hoy os traigo un peliculón que para mí tiene un fuerte valor emocional. Fue una de esas cintas que me hicieron cinéfilo, es más, es la primera de la que guardo registro en mi memoria y sin duda ha sido la que más veces vi de pequeño. Y ahora que lo pienso, tal vez no era para niños, pero eran los 80 y en toda mi casa solo había una cinta grabada en VHS, así que si quería verme una peli era esa o esa. Y creedme si os digo que no notaba tener una colección tan pequeña porque me la tragaba con patatas. Y había un hándicap que estaba copiado de la tele y faltaban cachos, pero me daba igual. Su título, El dormilón. Bueno, pues su argumento está sacado de una de las primeras obras del escritor de ciencia ficción H.G. Wells. De hecho, es la novela donde plantea su modelo de sociedad distópica. La historia original gira en torno a un hombre que se despierta de un sueño de más de 200 años. El tipo le echó 12 dólares en Bitcoin cuando la moneda salió y ahora es dueño de medio mundo. Bueno, tal vez no fue con Bitcoin y tiene más que ver con los intereses creados por el banco, pero... Wells se adelanta al sueño húmedo de cualquier cripto bro un siglo antes. Y probablemente alguna persona esté pensando, mmm, este cuento me suena. Y si no estás teniendo un déjà vu, el sexto capítulo de la primera temporada de Futurama bebe de esta historia para presentarnos cómo Fry se ha vuelto el tipo más rico del mundo gracias al interés que ha generado los 70 centavos que tenía guardados en el banco. Y ya dejando de lado tanto el valor emocional como las referencias, os puedo contar que El dormilón es un metraje de ciencia ficción en la que nos presentan a Miles Monroe. Un hombre que entró por la seguridad social yanqui para operarse de una úlcera gástrica, y algo no debió de salir del todo bien ya que se ha pasado los últimos 200 años hibernando mientras el mundo se transformaba. Ahora se ha despertado en una sociedad muy vertical y totalitaria que está ultra vigilada y controlada por un estado policial. El jefazo es el nombre del líder supremo y debajo suyo está el resto de la población. Quien se ha encargado de despertarlo ha sido la resistencia, un grupo clandestino que se encuentra en contra del poder y que está formado por médicos y por gente que ha abandonado los valores civilizados. Volviendo con Miles, fue congelado en 1974 y despertado en el año 2174. Y mención especial al papel albal en el que ha permanecido envuelto, como si el tipo fuese un bocadillo. Los médicos consiguen reanimarlo, pero cuando despierta está en estado de shock. Mientras evalúan si ha sufrido daños irreparables, aparece la policía porque han notado un pico en el consumo eléctrico. A duras penas consiguen despistar a los guardias y huyen hasta una casa en el campo. Allí le explican la situación. Poneros en su piel, es algo difícil de creer. Un doctor le cuenta que es un afortunado porque ha experimentado un milagro de la ciencia moderna. Para mí un milagro de la ciencia es ingresar en un hospital para operarme y que pasen dos mil meses y pico sin cobrarme la factura. Uh, vaya sutil e inteligente crítica al servicio de salud estadounidense, que no es público y que puede ser la ruina del enfermo. Me parece que esto ya lo mencioné antes, pero sobran los vídeos de Peña huyendo de las ambulancias. Sea como fuere, su realidad se acaba de desplomar. Ya no le queda nada. Toda la gente que conoció está muerta. Y aquí viene lo bueno. Quien lo ha despertado lo ha hecho sin el permiso del gobierno, en la más absoluta clandestinidad. Así que, sin quererlo, ahora Miles forma parte de la resistencia contra un régimen autoritario. Si lo encuentran, será eliminado. Su cerebro será simplificado electrónicamente. El sistema opresor en el que está se instauró hace unos 100 años. Y fue culpa de un desastre nuclear que borró todo rastro de la civilización anterior. Además, este nuevo estado también ha eliminado el registro de ciertas cosas del pasado. Para acabar con esas lagunas históricas, le preguntan sobre fotos con personajes que no saben realmente quiénes son. Miles les pega una vacilada pero salvaje. Charles de Gaulle era ese cocinero francés muy famoso que en su propio programa de televisión enseñaba a hacer soufflé y tortillas a la francesa. Este era Pepe Stalin, comunista que además de bigote tenía la costumbre de mandar a sus amigos a Siberia para que no se apolillasen. Yo escucho esto y por un lado digo, qué gracioso, pero por otro me hace pensar, ¿cuántas veces se habrán rellenado esas lagunas históricas de una manera parecida? Otra cosa que me llamó mucho la atención es que el nuevo poder instaurado ha hecho un esfuerzo gigante por destruir cualquier registro de Nixon como presidente. Creo que aquí también se está hilando fino porque en clave de humor y con mucha delicadeza, Allen nos señala cómo la historia se borra y se reconstruye y, bueno, también se fantasea con ella. Finalmente le explican que tras su resurrección hay un plan, descubrir en qué consiste el proyecto Aires, del que solo saben que es un plan muy importante del gobierno. Este tipo de respuestas creo que es la que daría a cualquiera que se despierte en una realidad que desconoce y que le importa nada. A menos que seas, claro, un personaje de Hollywood en ese caso, pues sí, tendrá la heroicidad por las venas. Pero Miles no es ni quiere ser un héroe. Y me resulta muy interesante la propuesta de Allen de romper con el rol del protagonista que acepta su destino sin cuestionarse demasiado las cosas. Miles es un cobarde, no quiere saber nada de la resistencia. Si lo han escogido a él es porque en esa sociedad todos los ciudadanos están fichados. Pero él no, es completamente anónimo. Creo que no hace falta profundizar demasiado en esto porque ya vivimos en esa realidad. Solo me gustaría destacar que la resistencia en esta peli y en este mundo cuenta con un factor anónimo. Sea como fuera, mientras le explican el plan, de nuevo aparece la policía. Y Miles suye en una disparatada persecución hasta que logra esconderse en un camión de reparto de robots domésticos. Y aprovechando que está dentro, se disfraza de uno de ellos. Da todo el pego, ¿eh? Bueno, finalmente el conductor entrega a Miles en una casa que resulta ser la de una poetisa llamada Luna, que está a punto de dar una fiesta. Al rato llegan los invitados, entre ellos encontramos algo que seguro a todos os ha llamado la atención. El tipejo del jersey. Bueno, pues de nuevo pienso que Allen está hilando muy fino porque está mostrando la historia convertida simplemente en iconografía pop. En la realidad que nos presenta, los símbolos han perdido su valor y son simplemente objetos decorativos que nadie sabe qué significan. Pude imaginarme que en esa realidad hubo algún tipo de Tokyo Revenge que naturalizó esa simbología. Y voy a dejar de lado este tema polémico para irme con otro. Mirad esto porque aparece en objetos y máquinas como la bola del placer, que sería algo así como un Tinder 2.0 en el que las personas sienten sin el contacto del otro, o el orgasmatrón que está diseñado para cubrir ciertas necesidades básicas, ya que los seres humanos son incapaces de establecer relaciones físicas de una manera natural. Vamos, que en esta realidad que nos están diseñando solo se puede sentir placer a través de las máquinas, de lo artificial. De hecho, se ve que no tienen idea de lo que es el sexo cuando mencionan que no eran suficientes en la fiesta para practicarlo, como si se necesitasen más de dos, o en ocasiones uno. Estos, entre comillas, artistas y sus conversaciones son para echarlos de comer aparte. Los pintan como gente pedante, superficial e insoportablemente tendenciosa. Están desconectados de la realidad y de la naturaleza. Pero la mariposa no pudo decir nada, porque se había convertido en una oruga. Experta en zoología, ¿eh? Y no solo es una élite intelectual con muy poco que contar. ¿Por qué tiene que haber una resistencia? Al fin y al cabo tenemos la bola, la telepantalla, el orgasmatrón. ¿Qué más quiere esa gente? Y así son los artistas de un régimen totalitario, peña que ni siquiera sabe que ellos mismos son la propaganda. Este tipo de peña se muestra complaciente, sin inquietudes, enfocados a hacer un arte meramente estético y sin más contenido. Afortunadamente no hemos llegado a ese momento. Las nuevas corrientes musicales como el trap vienen cargadas de contenido, y artistas en la cresta de la ola como Rosalía aprovechan la más mínima ocasión para incomodar a la mano que le da de comer. De hecho, esta artista controla hasta el más mínimo detalle de su vestuario. No va a permitir que la avistan con banderas ANCAP que no saben ni lo que significa para salir en sus videoclips de 500 millones de visitas en colabo con Ozuna. Tanto artistas como creadores de contenido tipo Ibai o el rubio se mantienen puros, no son productos. Oye, por cierto, ¿quién es el genio despiadado de la publicidad que pone a streamers con sobrepeso o sin él con audiencia infantil tochísima para venderles pizzas? No atino ni una, el bueno de Woody. En fin, en la película, en la vida real no, por supuesto, para relajarse estos artistas se ponen vídeos del amado líder, donde este les da las buenas noches. Os imagináis que sofisticasen la distopía y sustituyesen al líder por algo más abstracto como, yo que sé, por ejemplo, los billetes, y le rindan culto y se acuesten con él y lo usen de teléfono. No sé, esto ya pasa. Bueno, ya paro. Volviendo con el dormilón, la poetisa no soporta la nueva cara de su robot y lo lleva de vuelta a la fábrica para que se la cambien. Aquí se da una divertida persecución de Miles disfrazado de robot. Al final consigue huir y de paso secuestra a Luna, la poetisa. Para intentar tranquilizarla y que le ayude a encontrar la resistencia, va a buscar algo de comer. Entonces da con una granja de alimentos gigantes. Y atenta peña porque la cinta es del año 1973 y el primer alimento transgénico fue un tabaco en el año 83, aunque el primer producto comestible fue el tomate en el 94. Pero lo mejor de todo es la gallina, que son más de 3 metros de bicho. Y me diréis, vaya chorrada esto, ¿no? Bueno, pues mirad cómo eran los pollos en los 50 y cómo han ido mutando hasta este modelo Godzilla que tenemos ahora. A este ritmo, en 200 años, uff, mide como en la peli. Y esta cinta no solo está llena de predicciones, sino también está plagada de conversaciones muy ácidas y divertidas. Bueno, yo por lo menos creo que hay alguien allá arriba que siempre nos está vigilando. Desgraciadamente es el gobierno. Y a esto hay que añadir que el humor de los diálogos va acompañado de gags del cine mudo. Y os confieso, no soy nada de nada de este tipo de comedia física, pero al acompañarlas con la música de su banda de jazz. Y al darse en situaciones que son bastante divertidas, pues yo que sé, funciona. De hecho esas partes os pueden recordar al Chaplin de los primeros años o a obras tipo Sopa de Ganso de los hermanos Mars. Ey, 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 esperad, 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 tengo que decir algo, aquí tengo que hacer un paréntesis. Antes os dije que me conozco de memoria la peli. No exagero si os digo que de tanto verla de peque me aprendí los diálogos. Bueno, pues como tenía pensado añadir algún que otro sample, bajé la peli en versión original y me la vi así. Pues cómo contaros esto, es escalofriante, perturbador y no es un top. Bueno, pues os podéis creer que el dormilón que yo había visto cien millones de veces de pequeño no es el dormilón. ¿Era otra película? Esto sí que ha sido un ultra mega plot twist. ¿Y cómo explicaros esto? A ver, ¿conocéis el enigma de la gaviota? La del ciego que naufraga hasta una isla desierta junto a otro tipo que lo alimenta con carne de gaviota, el ciego se salva, llega a la civilización, pide gaviota en un restaurante y descubre que no sabe ni parecido, llegando a la conclusión de que lo que estuvo comiendo era carne humana. Bueno, pues así me sentí ayer cuando volví a verla. Y lo que os voy a mostrar es un extracto que pasa entre el minuto 44 y 48, no quiero saber el resto. Rebe, ya lo hago con los pies. Lo creo, usted todo lo hace con los pies. ¿Sí? ¿Dos chistes diferentes? El festival creativo acaba de empezar. No se incline tanto a la izquierda que se va a hacer sospechosa la policía. ¿Qué es eso? ¿Chistes antiautoritarios donde solo hay indicaciones? Miembro del IRA declarado. ¿Qué querrá decir eso? Palabra, son dos pelis diferentes. Uy, y esta es la que más me dolió. De hecho, hace poco comentaba con mi padre que qué fino era Allen pronosticando lo de Jordi Griff. Times de Nueva York, cuidado que es de 1990. Mil millones por el traspaso de Griff Jr. Infancia destruida. Pero en serio, que es que no se respeta ni la historia de los personajes. Cuando era pequeño le pregunté si los niños venían de París. Me dijo que era posible en las casas ricas. Pero que las de los pobres eran de fabricación casera. Y con esto ya dije, ¡puff! ¡Qué despace! Eso es totalmente increíble. ¿Es que los hombres son impotentes? La mayoría sí, efectivamente. Excepto los que son descendientes de españoles. Y la verdad es que no entiendo por qué alguien decidió inventarse media película, tocar todos los chistes, también hacerlos donde no toca, impulsar el españolismo y a saber qué más cosas que no he querido prestar atención. ¿Y sabéis qué es lo más gracioso de todo? Pues que he leído por ahí que hubo un montón de polémica con Allen porque se mosqueó cuando en Francia la película se tituló Woody y los robots. Ay, amigo, si supieses lo que hicieron aquí con tu guión. Sobre el dormido nos puedo contar alguna que otra curiosidad, como que en un primer momento se pensó que tuviese una duración de 4 horas y que se partiesen dos mitades. La primera sería la vida de Miles en el presente, bueno, en 1973. Y la otra mitad sería en el futuro, en el año 2173. Afortunadamente, uff, no la hicieron tan larga y la recortaron. Por otro lado, fue la cuarta película de la filmografía de Woody Allen y la primera que hizo con una trama, que no era solo una colección de sketches como habían sido sus tres anteriores metrajes. Y ojo que esta curiosidad seguro que os sorprende. El guión fue revisado por Asimov, que le ayudó a diseñar muchos objetos. Woody Allen presenta un futuro con un montón de avances técnicos, pero que también es una sociedad que está alejada de la vida política. Tanto en la peli como en la novela de Wells, los ciudadanos obedecen, trabajan y sirven, pero no toman parte en ninguna decisión sobre los asuntos que les atañen. Y eso me llevó a una reflexión. ¿Sabéis qué cosa podéis hacer de forma segura en internet? Venga va, vamos, si lo sabéis. Hacer compras en Amazon. Y si salís a cenar a un bar, ¿sabéis qué podéis hacer? Podéis pagar a vuestro amigo de forma segura. E incluso, incluso podéis entrar en una app bancaria y pedir un préstamo. Es más, es más, puedes dedearte o pelártela como un mono desde tu cuenta de OnlyFans de manera totalmente anónima y segura, sin que nadie te pinche la cuenta. Vamos, que hay un montón de cosas que se pueden hacer, que podrían considerarse en otra época sobre todo comprometidas o arriesgadas, y que a día de hoy se realizan de forma cotidiana. Pero, ¿sabéis qué no podéis hacer? Sí, consumir todo lo que queráis, pero ¿qué no? Votar. Tomar decisiones. Los gobiernos se han preocupado de usar internet y las nuevas tecnologías para aumentar el control y la vigilancia sobre nosotros, pero no se han preocupado ni un poquito de modernizar el sistema de votación, ni abrirlo para hacerlo más participativo. Para, yo que sé, permitirnos directamente tomar decisiones. No, 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 eso iría en contra de nuestros principios occidentales. En una auténtica democracia, tú votas a los partidos para que ellos decidan por ti. Dios, qué bonita perversión. Y otra cosa, nunca me paré a pensarlo, ni fui muy consciente de todo lo que esta peli hizo de pequeño en mí para forjar mi pensamiento político. No os voy a contar el final, pero la última frase, con toda la trama concluida, es una conversación entre Luna y Miles, en donde Luna le pregunta sobre sus creencias. Primero sobre sus creencias religiosas, y Miles le dice que no cree en nada. Luego, cuando Luna le habla sobre la revolución, responde así. Las soluciones políticas no solucionan nada, no importa quién sea el mandamás, todos ellos son terribles. Bueno, ya sabes, son políticos, ¿por qué me miras de ese modo? Cuando es sobre la ciencia, piensa. Eso es ciencia, yo no creo en la ciencia, la ciencia es un callejón intelectual sin salida. Y todo esto me recordó a la infinidad de vídeos que tengo siendo críticos con la psiquiatría o con la política. Y en esta parte, que no recordaba, es donde se me erizaron los pelos. Entonces, ¿en qué crees tú? En el sexo y en la muerte. Y es que puede que la última vez que viese esta peli tendría 8 o 9 años, y probablemente cuando lo vi en ese momento no entendí el mensaje. Bueno, pues lo primero es lo que más me gusta del mundo, y lo segundo es algo que tengo claro que tarde o temprano me va a pasar. En el vídeo de hoy quiero enviar un fuerte saludo a mi padre, que fue él quien de madrugada grabó en la 2 el dormilón, y quien me la puso por primera vez. Ese fue uno de los gestos que cambió mi vida, sembró en mí el interés por el cine, además por un tipo de pelis poco convencionales que me entretenían, que me hacían que me volase la imaginación y que me daban para pensar. Cuando llegó internet a mi vida, la mula y el acceso al cine, lo primero que hice fue volver donde mi viejo. Le pedí más, me dio 3. No fueron comedias, eran pelis crudas. Todas ellas definieron mi amor por el séptimo arte. Y si queréis saber cuáles son, pues ya lo iremos viendo, iré sacando vídeos del resto. Aunque si queréis probar suerte, a ver si la adivináis, os mando un llavero al que la tiene. Y ya está, ahora sí, quiero enviar otro fuerte saludo a los patreons por financiar este proyecto, a la comunidad por verlo y a mis viejos. Si madre, también me acuerdo de ti, tú pagaste mi carrera currando como una loba. A todos os quiero. Soy el Feo, estás en el tren de la bruja y nos vemos en los vídeos.